Mi experiencia en el Preu Universitario fue fantástica. Es una experiencia enriquecedora, divertida y por sobre todo única. Aprendí mucho y me dio una súper buena base. La pasé muy bien y sé muy buena de mí. Conocerlos ya desde el Preu permitió que se hiciera mucho más fácil porque ya tenías tu grupo. Tienes muchas, muchas, muchas redes. Tienes más contactos con tus profesores. El compartir con otros músicos te abre la mente para poder trabajar con ellos. Teníamos canto, teoría y práctica de bando. Nos hacía entender realmente sobre la teoría. Me sirvió mucho entrar al Preu para tener una base al entrar en el Preu.